¡Hola! Estamos partiendo otro programa más este día martes, ya 23 de enero, con el tractor amarillo para llegar hasta su hogar como corresponde. Miren, escucha esta canción. ¿Le trae recuerdos? Miren. ¿Cuántas veces la bailó? ¡Ay, entretenido, ¿no? Grandes recuerdos por ahí de los años 90 más o menos. Así que para todos ustedes, amigos, en esta jornada ya de día martes, les quiero contar que estará un programa muy, muy entretenido. No te puedes cambiar de canal por nada del mundo. Es más, te hago el siguiente encargo. Mándenle un mensaje a tus amigos para que sintonicen nuestra señal y así también sean parte de Canal ISV. En esta jornada les quiero contar que tendremos a Edith Carrasco. Estaremos folcloreando, folcloreando, ¿cierto que sí? Así que lo vamos a pasar muy bien. Y yo no traje pañuelos, pero sí tengo las palmas ahí para poder hacer el ritmo al folclore con toda su guitarra. Viene esta querida amiga a compartir con nosotros. Y también tendremos un gran invitado que es Alejandro Reed, que es director general de televisión, pero ¿de qué? De la visita papal. Así es que estaremos conversando todo eso, el tras bambalinas, qué significó para él. Sin fin de cosas estaremos copuchando. Así es que usted no se puede cambiar de canal. Ya escuchaba ahí la voz de Miriam. Estaremos con la efeméride. La vi que estaba buscando videítos y cosas entretenidas para compartir con usted. Así que no te cambies de canal. Y damos la bienvenida a todos los que se incorporan. Y decimos que juntos se pasa mejor. Y de buena familia, tú prefieres un chico de carrera. Y de buena familia, tú prefieres un chico de carrera. 10 con 2 minutitos. Así es que usted ya está instalada y usted nos está viendo en la repetición. Todos ustedes comparten junto a nosotros, pero para compartir también debe recordar o conocer ciertas cositas. Por ejemplo, que puede ingresar a Facebook y escribir ahí canalisb.cl. Canalisb.cl. Ponga me gusta, síganos, comparta nuestro fanpage para que cada vez seamos más integrantes de Canal ISB a través de Facebook. Y eso solamente lo podemos compartir gracias a ti. Además, puedes escribirnos un correo electrónico a contacto arroba canalisb.cl. Contacto arroba canalisb.cl. Y allí nos escribe lo que usted quiera. O nos llama por teléfono. Y ahí aparece en pantalla inmediatamente el número que es 22858-2204. 22858-2204. Es fácil y bonito nuestro número. Así que anótenlo en un papelito o guárdelo en su celular para que así usted lo tenga en caso de necesitarlo en cualquier minuto de su vida. Además, recuerda que tenemos una fabulosa página que es www.canalisb.cl. www.canalisb.cl. Allí se encuentra con nuestro streaming, el que sirve para que usted nos vea en cualquier lugar del mundo. Sí, escuchó muy bien. Así que corre el dato, corre la voz, comparta nuestra página y así muchos más amigos podrán vernos desde el extranjero y también desde el intranjero. Así es que recuerde que en esa página aparece nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro correo, un sinfín de información, así como también los links que usted puede hacer clic y intruser y ver que en su interior hay cosas muy entretenidas para compartir también con sus amigos y amigas. Así que recuerde www.canalisb.cl. Una vez entregada esta información ya podemos inmediatamente hacer el paso directo y como corresponde con una alfombra roja a nuestra querida chiquitita maravillosa Ebe que ayer estuvo de cumpleaños y yo ingratamente me castigo. Ingrata. Y digo que me castigo delante de todo el público porque no te saludé Ebesita, mil disculpas en público, pero usted sabe que estaba, pero yo así con el corazón partido. Yo llegué a mi casa a llorar. Por no saludarla. No me hagan eso porque me pongo a llorar en pantalla. Ustedes todos empiezan a hacer ahí gestos por atrás porque me pongo que reír de nuevo. Así que feliz cumpleaños Ebe, atrasado por un día, pero cargado de cariño y de amor. Y luego te haremos un malteo entre todos. O te imaginas tirando al aire al aire. El fiesto duró hasta las 4 de la mañana. ¿Ah? ¿El carrete? Sí. El carrete duró hasta las 4 de la mañana. Así de gusto, pues. Yo pasé eso, plapa. Así me gusta. Así que la felicito. Eso entretenido. Carretear hasta bien tarde para celebrar el cumpleaños. Así que una vez realizado esa aclaración y las disculpas públicas por no saludarla ayer. Disculpada. Le quiero inmediatamente dar el paso como corresponde para que usted nos anuncie cuál es el santoral católico y a quién tenemos que saludar en este día. Hoy día saludamos a Virginia. Virginia fue una santa, es una santa, viuda. Ella nació en 1587 en Genova, Italia. Ella desde pequeña mostró una inclinación por la vida religiosa, la vida de claustro principalmente. Sin embargo, su papá la obligó a casarse. Se casó, tuvo dos hijos y se casó con un joven rico que era súper, era un tiro al aire. Él era mucho dado al vicio, al trago, tenía una vida desordenada. Y ella lo aceptaba, se casó obligada, y ella rezaba, rezaba por su marido para que se convirtiera. Su marido enferma después de un tiempo muere, pero muere cristianamente gracias a las oraciones de ella. Y siempre había estado ahí para asistirle y para curarlo, para sanarlo. Se queda viuda con sus dos hijos, crecen sus hijos, ella siempre los forma en la vida cristiana, y ya están grandes, se casan, y ella queda viuda y resiste a casarse nuevamente como habría querido su padre, que nuevamente la quería casar obligada. Sin embargo, ella se va y se dedica a recibir a los jóvenes, pobres y enfermos para cuidarlos. Con un grupo de amigas, funda una asociación para ayudar a estos jóvenes, una asociación más formal, hasta que después se llaman las 100 señoras de la misericordia, protectora de los pobres de Jesucristo. Y más tarde eso daría lugar a una congregación bajo el amparo de Nuestra Señora de Refugio, donde se dedicaron 100% a tratar y a recibir a estos jóvenes que estaban en la pobreza y en la enfermedad. Y esa obra se mantuvo por un tiempo, se abrieron muchas casas para seguir acogiendo a estos pobres jóvenes. Ella muere en el año 1651, a la edad de 64 años después de haber pasado toda su vida dando sus bienes en favor de los pobres y enfermos jóvenes. Así que ahí tenemos a la santa que celebramos hoy. Ahí estamos señora Angelina. Y ahora saludamos a Virginia. Así es que inmediatamente, muchas gracias Ebe. Bueno, ahora vamos a saludar a todas las Virginias que nosotros conozcamos. Virginia Reginato, mira justo estábamos hablando del Festival de Viña, ¿cierto? La alcaldesa de Viña del Mar. ¿Quién más tenemos? Virginia Alcayaga, una pequeñita. Bueno, ya no es tan pequeñita, debe tener como dos añitos. Hija de Álvaro y Paulina. Paulina, Virginia, ¿quién más conoce alguna Virginia por acá en dirección o acá en el estudio? A ver, ¿alguien se acuerda de alguien por ahí? ¿No? ¿Alguien que haya? Una de mis vecinas de atrás, del lado atrás, de atrás, no sé cómo se dice, pero es como a la derecha, atrás, de mi casa, se llama Virginia. Atrás, Virginia. Ah, ¿les dicen Gina a las Virginias? Sí. Mira, ¿viste? Ahí también, por si acaso usted conoce alguna Gina. Albetún también. Es Virginia. ¿Ah? Albetún. Albetún, claro. Palacera. Claro, hoy día muchos la están utilizando. Sí. ¿Conoce usted alguna por ahí? Tengo una prima, Virginia, y a la Virginia de María. ¿Y qué otra Virginia? En este momento no me acuerdo. Pero ahí encontramos algunas más. Sí. Así es que, si usted tiene alguna Virginia, siempre les recomiendo saludar con un mensajito. Recordemos en esta jornada ya de día martes 23 de enero, que el santoral, de acuerdo al santoral católico, es Virginia. Así es que, ya con eso cumplimos con informar a usted quién es el santo de este día. Y cumpleañeros, algún cumpleaños para que nadie se nos escape en esta jornada. Todos los días salvando los cumpleaños de ayer, justo se nos va. Así que yo aprovecho de saludar a Rodrigo Villanueva, el chico Villanueva. Feliz cumpleaños, amigo querido. Serán muchos años ahí juntos de amistad. Felicidades para usted. ¿Alguien más tiene algún cumpleañero? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Ayer un montón de gente me cobró sentimiento por no haber saludado. Justo como nunca. Así es que ahora nos vamos a observar por la ventana. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Estaba fría la mañana, muy, muy helada, pero así todo yo me vine ni con chaquetita. Así estoy. Para que vean ustedes. Felipito también que viene de Calde Tango, llegó con polera para, ¿cierto? ¿Qué nos importa el frío? Sí, estaba importante. El frío estaba, sí, sorpresente, pero a mí me gustó. Y en las imágenes que usted puede ver, se nota todavía que esta mañana, cuando son exactamente las 10 con 10 minutos, está helado todavía, está heladito, ¿cierto? Y por lo mismo parece que muchos comerciantes no han salido todavía a trabajar. Les dio frío. No, no está. No, no está. Les dio frío. Dijeron, no, este día está rico como para estar acostadito. Mira, ayer, yo creo, ¿sabes por qué hoy día amaneció así? Porque ayer mi mamita, mi santa madre me hizo berlines. Entonces, entonces era como un día de invierno, pues. Berlín más heladito, ¿cierto? Así que, por lo mismo, ahí vemos estas temperaturas matinales que están deliciosas. Y que tiene que salir a comprar alguna cosita, a comprar, a pagar alguna cuenta. El día está, pero preciso. Ahora, ¿irá a cambiar la temperatura en el transcurso de la jornada? Vamos a mirarlo. Vamos a ver qué es lo que dicen los que estudian las temperaturas. El tiempo actualmente dice lo mismo que usted vio en imágenes, que es una niebla débil. 14 grados actualmente. Para hoy, estará principalmente soleado, pero las temperaturas no estarán tan altas como otros días. Tendremos la presencia de, digamos que casi agradables 29 grados. Y para esta noche, se espera clara, una noche clara, ¿cierto? Pequisita, clarines, de 14 grados. Y a ver, mañana, ¿cómo estará? Sube un poquitito la temperatura a 30 grados. Agradable. Con mucho sol. Chiquillos, ustedes vieran, porque yo soy súper cierta. Entonces, un poco se gastó la vida acá. Me pareciste, me pareciste como Magui, ¿no? Pero mire, ahí, enfoco, enfoco. Y vi, con mucho sol. Así que, ya sabes, rico. ¿Y cómo estaba para el lado de las condes, Miriam? Con un sol esplendoroso. Yo salía así, hacía calor. Y claro, como vengo para este lado, el sol me pega todo el rato, todo el rato. Venía a muerte, calor, y íbamos aquí. Una neblina fea, fea, fea. Imagínate. Es que yo encuentro increíble. Es un gran cambio. Cambio de temperatura de acuerdo a cada comuna. Por ejemplo, Maipú. Si uno va a Maipú, como está en un hoyo. Generalmente hay mucha neblina y mucha humedad. Eso va a ser Maipú. Y en Lampa, que a mí me toca ir para allá. Hoy día en la tarde voy a estar por el sector de Lampa. Fíjate que el calor es seco. Vas a andar firmando tu autógrafo en qué parte. Mira, me voy a parar exactamente en la calle. No, es en la calle. Como ese voy para el sector. Voy a estar hoy día en el sector. Me está firmando el autógrafo. Bueno, no era la idea. Voy a ver a mi, a mi santo padre. Igual voy a firmar el autógrafo si alguien te lo pide. Por último. Claro. Mira, no me hagas reír. Tú sabes que yo tengo secuelas con aquí. Así que, chiquillos y chiquillos. Pero lo que sí, a mí me llama la atención que allá hace un calor como seco. Sí, pues es distinto. Oye, es terrible. Es distinto. Se hace calor para acá, Calera de Tango, San Bernardo, calor. Allá es un calor distinto. Sí. Esa es la diferencia de temperatura y como que cambia el clima de comuna en comuna. Sí, absolutamente. Sí. Bueno, una vez hechas todos esos comentarios nuestros de la mañana, doy el paso directo, redoble de mesa, para ver los videos de la media. Sí. Hoy día vamos a partir con una noticia que hace muy poco ha dado mucho, mucho que hablar. Está absolutamente en desarrollo, como dicen ahora. Y que es un tanto enojosa. No un tanto, muy enojosa. No me hagas enojar tan temprano. Muy, muy enojosa. Fíjate que es algo que sucede, que sucedió en Alemania. Hay un enfermero que está acusado de 97 asesinatos, siendo por esta causa el mayor asesino en serie de la historia de Alemania. Qué barbaridad. Y ¿sabes cuál fue la razón que dio? Lo hice por aburrimiento. O sea... Pero mira, en realidad lo que él quería es peor todavía, porque Nils Högel, ex enfermero de 41 años de algún hospital en Alemania, dice que por aburrimiento hizo todos estos hechos, ha conmocionado a la sociedad. ¿Qué es lo que hacía? Inyectaba una solución a algunos enfermos con la idea de que él los iba a resucitar, porque les inducía un colapso circulatorio, una insuficiencia cardíaca. Y él entonces intentaba revivirlos. ¿Por qué lo hacía? Y ella dice que creía devolver a los pacientes moribundos al borde de la muerte, lo que ayudaría a él, le ayudaría a brillar como un héroe y obtener el respeto de sus colegas y superiores. Pero eso no lo consiguió. Y así mató a 97 personas. O sea, tratando de lucirse, los mata, destroza familia, imagina... ¡Oh, qué terrible! ¿Qué pasa por la cabeza de algunos seres humanos? Y dice que, bueno, dice, no solo el motivo aparente que lo llevó a ellos fue una aparente apatía, lo hice por aburrimiento, declaró a la policía, agregando que se sentía eufórico después de devolver a alguien a la vida, porque entonces fueron muchos más, con 97 no les resultó, ¿no? Pero fueron muchos más a los que él le inyectaba esta solución. Y sí, seguramente los consiguió revivir. Y algunos, entonces, dicen que se sentía eufórico al devolver a alguien a la vida, aunque a menudo fracasaba y se sentía deprimido por las muertes. ¡Ay, pobrecito! ¿Qué va a ser pobrecito? Por eso te digo, o sea, imagínate, o sea, y se sentía deprimido por las muertes. ¡Pobre hombre! ¿Cómo es posible jugar con la vida de las personas? No, el tipo tiene que ser absolutamente, tener un desorden mental, un desorden mental terrible. Sí, 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 sí. Así que, bueno, eso le quería comentar, que era una noticia un tanto enojosa, que ha pasado un poquito piola por debajo estos días, porque han habido otros acontecimientos de los cuales se le ha dado mayor publicidad, ¿no es cierto? Pero esto es heavy, fíjate que se estaría convirtiendo en el mayor asesino en serie de la historia. Impresionante, bueno, así como esas noticias que tú mencionas, hay tantas otras noticias que han pasado tal cual como tú mencionas. Claro, han pasado, Violita. Lo que tú mencionaste el otro día, el CERNAC, que yo lo he comentado a todo el mundo, lo he hecho terrible, que el CERNAC pierda atribuciones. Bueno, ojalá que esas noticias ponganlas para que la gente se entere. Bueno, y te voy a contar otra más ahora, que ya tiene que ver un poco cómo hemos cambiado nuestras facciones en los últimos 9000 años. Fíjate que hicieron un estudio, apareció una chica llamada Afki, que significa amanecer, que tenía 18 años y vivió en Grecia en algún momento en el Neolítico, hace ya más de 9000 años. Un equipo de paleontólogos forenses ha reconstruido sus facciones a partir de su cráneo. El trabajo ofrece interesantes pistas sobre cómo han cambiado nuestras propias facciones desde entonces. Si la hebesita nos muestra, yo creo que podríamos ver un poquito cómo fue la reconstrucción. El cráneo fue hallado en la cueva Teopetra, en la provincia griega de Meteora, y se desconocen las causas de la muerte o cómo fue su vida. El trabajo de reconstrucción ha estado dirigido por un ortodoncista y el experto sueco Oscar Nilsson. El 2010, Nilsson participó en la reconstrucción de la cara de una niña de 11 años que vivió hace 7000 años, pero sus rasgos infantiles aún no estaban desarrollados y no permitía apreciar algunos rasgos. Al ir añadiendo músculos y piel al rostro de Afgi, que es quien estamos viendo, los investigadores han podido constatar que hay ciertos rasgos que hoy prácticamente han desaparecido, como las mejillas y cejas prominentes. O la mandíbula cuadrada. ¡Uy, qué increíble! Como la variación. Hemos cambiado, y se ve como trompudita, ¿no? Éramos más toscos, podría ser. Mucho más toscos, sí. Sí, que de hecho lo vemos, no sé la comparación, pero de hecho lo vemos de repente en ciertas tribus que son un poco más primitivas. Claro. ¿No? Vemos más o menos los rasgos de esta persona. Claro, que increíble. Así que, bueno, yo le voy a contar ahora otra que es bastante más positiva. Fíjate tú que los funcionarios del SAG lograron recuperar tres lechuzas blancas y las liberaron en Linares. ¡Qué coña maldita! Mira, qué preciosa. Da la sensación de que esas plumitas o lo que sea que tengas en la parte del corazón, digamos, la parte blanca, deben ser como pelitos de plumas en realidad. Oye, es como de una suavidad increíble. ¡Qué ganas de agariciar! Bueno, resulta que las recuperaron y ya las soltaron en Linares. Los integrantes del Centro de Rescate y Rehabilitación Casa Noé Mundo Animal realizaron la liberación de estos ejemplares que se llaman Tito Alba en el sector del Rayo de la Precordillera de la Comuna. ¡Uy, mira! ¡Mira qué bonito! ¡Es preciosa! ¡Muy preciosa! Es como que fuera de mentira, ¿cierto que sí? Es como si fuera un peluchito, ¿no? Exactamente, qué lindo. Bueno, y además de eso ahora les voy a contar otra cosa más que en una cosa rarísima. ¿Dónde crees tú que podríamos encontrar un buzón en alguna parte rara? ¡En cachureos! ¡Cachureos! Ahí, bueno, ahí estaba el don buzón. El don buzón. No, ¿no era de la tía Patricia? La tía Patricia tenía... Ah, no, puede ser el señor Lápiz, el de cachureos. Claro, no, 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 la tía Patricia tenía el buzón que era el preguntón, algo por ahí. Bueno, mira tú, hay uno ahí, un buzón a 10 metros bajo el agua. Pero, ¿cómo? O sea, si yo quiero ir a dejar una carta, tendré que llegar a esa profundidad. Exactamente. ¿Me darán los pulmones? Fíjate que, sí, pues está a 10 metros nomás, pero fíjate que hay un buzón de correos ahí. Esto sucede en Japón. Se encuentra un pequeño pueblo pesquero de poco más de 5.000 habitantes. Allí tienen uno de los buzones de correos más profundos del planeta. A 10 metros bajo el agua, en las costas de Susami, el buzón recibe una media de entre 1.000 y 1.500 paquetes al año. Y fíjate que todo esto partió. Sí, sí, sí. Si la hebesita puede abrir un videíto que hay un poquito más abajo, vamos a ver cómo llega un señor ahí a depositar una cartita. Ay, qué locura. Y fíjate que esto nació como un atractivo turístico. De repente empezaron a pensar qué hacer para darle un atractivo turístico a esta zona. E inventaron eso. Y entonces ahora nos falta el que quiere hacer cosas raras, entonces va y, así como hay gente que se casa debajo del agua, que hace un... Bueno, entonces ellos también tienen este buzón submarino. Y es el primer buzón submarino del mundo, ¿no? Qué fantástico. Podría estar... Dicen que se les ocurrió para que pudieran tener... ¿Turistas? Turistas. Mira, y ahí se preparan para ir a dejar las cartas. Claro, sí, les ponen todo el traje de neopreno, de todo el tema y entonces ellos lo tienen como un atractivo turístico. Y por ello, dice, por aquello, por aquella fecha supuso entrar en el libro Guinness, como el buzón submarino más profundo del planeta. Mira, qué maravilloso. ¿Cómo se les ocurren esas cuestiones? ¿Has buceado? No. ¿No has buceado, Felipito has buceado? Nunca. ¿Nacha tampoco? Es difícil lo de la estampilla de ser compleja. Esa parte de ser compleja. Claro, ¿cómo? Claro que sí. Toda la razón. Oye, y por último, quiero decir una cosa que no tiene nada de curioso. Es algo que nos acaba de llegar en realidad, donde dice que falleció el antipoeta chileno Nicanor Parra hoy a los 103 años. En la madrugada de este martes falleció el antipoeta chileno Nicanor Parra Sandoval, el hermano mayor de la cantadora Violeta Parra, que revolucionó, ¿no es cierto?, con su antipoesía. Es algo que está publicando en este momento EMOL y obviamente debe estar confirmado para que lo hubieran podido publicar. Pero igual damos la fuente que dice que esto habría sucedido hoy día en la madrugada. Así que bueno, los 103 años nos ha dejado. Menos mal en todo caso que hace poco, tú sabes que ya lo habíamos hablado, estaban en gran litigio porque había muchos de sus cuadernos que habían desaparecido. Parece ser que había varios parientes y varios amigos que lo habían ido a visitar y que se llevaban un recuerdo. Y afortunadamente varios de ellos lo devolvieron, ¿no? Pero todavía había algunos que estaban perdidos, ¿no? Que más o menos se sabía dónde y quiénes. La familia lo hizo, dijo esto de que ellos sabían más o menos quiénes tenían estos libros, estos cuadernos. Y lo habían hecho de esa forma para que ellos devolvieran en forma voluntaria estos libros, ¿no? Que más ahora con el fallecimiento se iban a transformar en empreciados para los coleccionistas, ¿no? Iban a obtener mucho valor incluso. Bueno, fue bien repentina en todo caso, ¿ah? Estaba afortunada, sí, porque lo vimos hace muy poco justamente hablando de este tema, ¿no? De que los cuadernos se le habían desaparecido. Imagínate, y estaba preparado un homenaje bien importante para este año, incluso para marzo para él, con mil poetas que se iban a reunir a entregarle regalos y todo el tema. Bueno, y para eso era que estaban esperando recuperar todos estos cuadernos antes. Afortunadamente recuperaron varios, bastante, pero dice que todavía faltaban. Imagínate, ahora con esto se va a tornar todo mucho más difícil, ¿eh? Mucho más complejo, sí. Pero bueno, un abrazo gigante a la familia. Ahí seguramente estaremos teniendo más noticias relacionadas con este tema. Así es que, querida Miriam, nos vamos directamente ahora con las... Sí, porque estamos un poquito atrasados. Parto al tiro rápido. Sí, parto al mar. Ya. En 1960, Jacques Picard y Don Walsh emprenden un viaje emocionante al bordo del Batiscafo Trieste, en la fosa de las Marianas, Océano Pacífico, cerca de Guam, con destino al fondo del mar, para tratar de alcanzar la máxima profundidad, aunque nunca antes lograda por el ser humano. En las cinco horas que tardan en tocar fondo, descienden 11.033 metros en el abismo más profundo y oscuro del planeta Tierra, donde la presión es 1.086 veces superior a la superficie terrestre. Bueno, nos vamos entonces inmediatamente con la siguiente efeméride que sucedió en el año 1931. Fallece en La Haya, Holanda, la bailarina rusa de ballet clásico Anna Pavlova, una de las mejores de todos los tiempos a causa de una pulmonía. Pocos días antes, el tren en el que viajaba había quedado detenido por un accidente y ella corrió por la nieve, vestida con su camisón, para socorrer a los heridos. Yo les voy a contar otra efeméride de lo que sucedió en 1922 en Toronto, Canadá. El paciente Leonard Thompson se convierte en el primer ser humano en recibir una inyección de insulina como tratamiento para la diabetes que sufre. Medio año antes, los canadienses Frederick Banting y Charles Best consiguieron extraer de animales de laboratorio la proteína de páncreas que causa los síntomas de la diabetes, la insulina. Experimentaron inyectando insulina en animales enfermos que volvieron a sanar. Estas pruebas confirmaron que la causa de la diabetes era la falta de insulina responsable de metabolizar los azúcares. En 1923, la insulina será un producto relativamente fácil de adquirir, lo que sin duda salvará muchas vidas. En la década de 1980, la ingeniería genética obtiene insulina humana en un gran avance. Nos vamos con la siguiente que sucedió en el año 1899. Nace en Nueva York, Estados Unidos, Humphrey Bogart, actor americano que ganará el Oscar al Mejor Actor en 1951 por La Reina de África. Muy conocido, Humphrey Bogart. Sí, pues sí, era uno de los bonitos del cine. Yo les voy a contar que en 1896, en Witzburg, Alemania, Wilhelm Röntgen, pronuncia una conferencia ante la Sociedad de Física y Medicina para la divulgación del descubrimiento de los rayos X. En el transcurso de la conferencia, Röntgen hace una radiografía a la mano del anatomista Albert von Körlinger, siendo inmediatamente revelada y presentada ante los asistentes generando gran asombro. La noticia de este sensacional descubrimiento es transmitida rápidamente a todo el mundo. Fue buena la experiencia que hizo Röntgen durante la misma conferencia. Le sacó la radiografía, existe, es común, digamos. Le saca la radiografía a este señor, la revelan y la muestran, y eso, un O rotundo, así, entonces realmente entendieron de qué se trataba esto de los rayos X. Bueno, nos vamos con la siguiente efeméride que sucedió en el año 1989. Muere en Figueres, España, el artista español Salvador Dalí, destacado pintor surrealista de muchos de mundos soñados, donde los objetos se yuxtaponen o deforman en una extraña e irracional manera. Que loco tiene que haber sido Dalí, ¿no es cierto? Sí, a mí me ocurre también. Súper excéntrico, más que loco, ¿no? Digamos, súper excéntrico en realidad. Bueno, y esa excentricidad se hace que hasta el día de hoy lo recuerde. Sí, claro, y con esos bigotones, ¿no? Yo me voy a dejar los bigotes así. Ah, ya. En internet circula alguna entrevista o él participando en algunos programas, que también es muy interesante verlo. Sí, 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 era absolutamente, no sé, excéntrico, ¿no? Bueno, entonces nos vamos inmediatamente ahora a una pequeña pausa comercial. Luego volvemos con la lectura de los diarios. Recuerda que en un ratito más vamos a estar ahí folcloreando. Sí. Y además vamos a estar con la presencia de un tremendo director, Alejandro Reed. Así es que vamos y volvemos, no te cambies de cara.